En todo el municipio de Tapachula se puede observar como algunos registros de drenaje están en mal estado o no tienen tapa, lo cual puede ser un peligro para toda la población tapachulteca, por lo tanto el ayuntamiento municipal ya está trabajando en ello, en este caso le tocó a los registros que se encuentran en la cuarta avenida sur sobre la octava calle Poniente, donde los registros estaban en muy malas condiciones y uno de ellos no tenía tapa. Se exhorta a la población a que tome sus precauciones, porque si bien ya han reparado los registros, necesitan tiempo para que queden fijos en la calle, por ello las autoridades pusieron señalizaciones para que no pasen por encima de ellos y vuelvan a quedar mal. Para el periódico Noticias de Chiapas informó Mario Pérez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!